Respetar lo antiguo y crear a la vez algo nuevo. La Q-House fue revestida con capas exteriores de acero para reforzar la vieja estructura. Dos cuerpos conectados por un pasillo de cristal. El resultado es una gran casa de dos formas juxtapuestas. Esto solía ser un establo con un pajar. Fue construido en la década de 1890 para abastecer a las casas de Mold Lake Road. Quisimos en cierto modo conservar partes antiguas, pero usar un elemento arquitectónicamente audaz para complementar el ladrillo con un toque fresco y moderno, algo que quedase bien en la zona. El acero utilizado de tipo corten se oxida, pero no se escama frente a la corrosión atmosférica. Este material es ideal. La fachada de la casa es una especie de capa exterior que se preparó de antemano en una fábrica de la ciudad de Hull, al norte de Inglaterra. Luego fue transportada hasta aquí y fue fijada desde la calle. Así ahorramos invadir el jardín vecino con un andamio. Seguro que quieren ver la casa por dentro. Esta es la cocina. La hicimos en nuestro taller local. Antes de construir la casa, construimos el sótano, donde había un taller y una carpintería. Carpinteros y estudiantes de arquitectura nos ayudaron a armar la casa. Este es el patio interno. Queríamos tener desde el principio un espacio privado para que la casa girase en torno a él. El piso es de ladrillos hechos a mano. Son de Gloucestershire, piezas únicas en Gran Bretaña. La sala queda en la otra parte de la casa de 370 metros cuadrados. El piso aquí es más bajo que en el resto de la casa. Tenemos una chimenea que sirve también para calentar el agua de la casa. Desde aquí se pueden ver muy bien los diferentes patios interiores. También hacia la cocina y ver el camino al sótano. Las aperturas en la fachada de acero le regalan a la casa increíbles juegos de luz. Las puertas de las habitaciones son a la vez las puertas de los armarios. El espacio es así aprovechado al máximo. Las escaleras dividen la planta superior en dos unidades de forma mucho más marcada que en la planta baja. Una de ellas está reservada a los niños. Este es el dormitorio de mi hija Alex. Esta es una cama que se puede plegar cuando ella necesita más espacio para jugar. Aquí hay espacio para guardar más cosas, detrás de los estantes y paneles de madera. Un pasillo vidriado conduce al otro lado, a la zona reservada a los padres. Junto al cuarto de las niñas está nuestro dormitorio. Aquí acondicionamos un rincón acogedor para leerles cuentos cuando llegan de la escuela, porque la luz que entra a través de la fachada de acero es especialmente particular. En el fondo de la habitación está el vestidor donde cabe de todo. Para llegar al sótano se ha aplicado una idea muy particular, un tobogán. Pero también se accede de otra manera. Esto es ahora una sala de juegos para las niñas. Aquí estaba antes el taller en el que se hicieron los muebles que ahora se usan en el resto de la casa. Ya veremos cómo va cambiando su uso a medida que las chicas crezcan. Para las necesidades de la familia de Lucas, esta casa es más que perfecta. El innovador diseño de la Q House fue en 2015 galardonado con el Premio Nacional del Instituto Real Británico de Arquitectura, RIVA. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.